Impresionante. Bueno, vamos a ver, vamos a ponernos todos aquí, venís disfrazados maravillosamente bien, vamos a escuchar la música del auténtico y genuino Mozart, pero ponernos aquí a escucharla y a ver cómo suena una música de una sinfonía a la 40 que seguro que más de uno reconoce. Vamos allá, Víctor. 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 La sinfonía a la 40 de Mozart. Mirad, ven aquí.